Vamos a conversar de este tema y de otros de Actualidad Económica con Federico Blustein, que es economista que siempre amablemente nos atiende. Federico Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Néstor? Muchas gracias por la invitación. Bien. No, gracias. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué se espera? ¿Qué esperan, qué hablan los economistas, qué comentan, los mercados, los economistas, los que dan vueltas por las finanzas sobre este anuncio del presupuesto 2025? Bueno, primero lo que sabemos es que va a ser un presupuesto de equilibrio fiscal, es decir, un presupuesto donde primero se prioricen los gastos, contabilizando que tiene que haber un ingreso para generar ese gasto, por lo tanto, va a ser muy distinto al resto de los presupuestos que contabilizaban un déficit inherente al gasto del Estado, con lo cual va a llevar también a que parte de las partidas que se piensan tienen que ser ejecutadas. Recordemos algo, el presupuesto del año pasado no existió, no hubo presupuesto 2024, no hubo presentación. O sea, claro, este año no existe, este año estamos sin presupuesto. O sea, en septiembre de 2023 no hubo presentación del presupuesto de 2024, tenemos el prorrogado de 2023, con una inflación que ve aproximadamente 280% de punta a punta, por lo tanto, uno tendría a pensar que tendríamos partidas parecidas respecto a el del 2023, contabilizando un 250% más. Ahora bien, un cambio en la matriz de gobierno, hay menos ministerios, menos carteras, menos gasto, por lo tanto, va a ser un presupuesto mucho más reducido y más concentrado en algunas carteras, por ejemplo, en la de Sandra Petobelo, ¿no? Es una cartera, un ministerio que tiene muchísimas funciones adentro. Claro, ahora, entonces, yo pregunto, si todo debe responder, si todos los caminos conducen al equilibrio fiscal, ¿esto quiere decir que va a tener una cláusula gatillo, o cláusulas gatillo, varias, que van a determinar que hay que achicar los gastos si se recauda menos? Porque si no, no hay manera de alcanzar el equilibrio fiscal. ¿Cómo saber cuánto se va a recaudar en septiembre del 2025? Bueno, esa es una pregunta interesante. Primero, yo creo que va a ser un presupuesto que va a estimar una inflación determinada y va a estimar un crecimiento de la actividad. Por lo tanto, si hay un crecimiento de la actividad, supongo yo, va a contabilizar más recaudación, pero contabilizando la inflación, obviamente. Por eso, parte de lo que voy a decir es correcto. Va a haber ampliaciones presupuestarias acorde a la mayor recaudación. Obviamente, dependiendo de cuál sea la inflación, por ejemplo, si es la que dice el gobierno, que va a estar por debajo de los 100 puntos, todavía no sabemos cuál, bueno, a mitad de año probable se haya ejecutado casi la totalidad del presupuesto y con la mayor recaudación haya que ingresarla al sistema. Pero, de todas formas, en parte como vos decís, si se recauda más, se ajusta más. Que eso es una de las, si quieren, condiciones que está haciendo el gobierno. Si hay más crecimiento, puedo sacar algunos subsidios, puedo sacar algunos gastos que creo que no son importantes. Puedo también contabilizar ciertos pagos de intereses, pagos de deuda que no tenía contemplado por este mayor crecimiento o por este crecimiento o recuperación en comparación con el año anterior. Y eso va a ser uno de los puntales del presupuesto. Claro. Ahora, por ejemplo, ¿el presupuesto debe fijar aumento a jubilados, debe fijar el presupuesto universitario o eso va todo por afuera? ¿Debe fijar el aumento salarial a los estatales? ¿Eso queda fijado ahí o va por afuera? No, está todo contemplado. La ley del presupuesto es la ley madre de todos los gastos del Ejecutivo Nacional. Y una estimación de los recursos. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno dice, voy a gastar esto. Pero a su vez yo estimo que me va a ingresar este dinero. ¿Por qué hago este punto acá? Porque si el gobierno sabe que va a gastar, esto es lo que va a gastar. Ahora, si ingresa menos, bueno, ese ingreso menor me va a hacer que gaste menos. Obviamente va a estar contemplada una paritaria acorde o menor a la inflación. Si hay una inflación mayor, probablemente va a pasar lo que pasó este año. El gobierno va a querer retasear el gasto universitario, el gasto para jubilados, para los sectores sociales, como pasó este año. Es decir, este año hubo una inflación de más del 100% acumulada hasta ahora y los jubilados recibieron menos. El presupuesto universitario perdió un 30% de poder adquisitivo. Claro. Y lo mismo los sectores sociales. O sea, va a ser un presupuesto de ajuste. Va a ser un presupuesto, sí, pero por ahí más que de ajuste, por lo menos de estabilidad. Es decir, no voy a ajustar todos los sectores porque ya ajusté una gran parte. Recordemos, servicios, subsidios a la energía y al transporte se han ajustado bastante. Por lo tanto, ahí ya no habría, lo digo en término condicional, no habría que hacer un ajuste tan grande. Sí creo que si no hay mayor recaudación, todo lo que tiene que ver con jubilaciones, gasto universitario... No, pero lo que yo digo es cómo llega la expansión. Digamos, dónde y cómo llega la expansión. Porque digo, es imposible que crezca el poder adquisitivo de la gente, si es que vamos a creer que una parte del crecimiento es el mercado interno, y con el poder adquisitivo crece el mercado interno, la expansión de las industrias, las cosas... ¿Desde dónde va a llegar la expansión? Y en parte vamos a ver primero a fin de año que va a haber recuperación de muchos de los sectores de la economía. Sobre todo el mercado interno. ¿Por qué? Porque cuando se frena la caída, que es lo que viene pasando ahora en agosto, septiembre, hay algunos sectores como construcción, actividad, si quieren, primaria, agraria, actividad de servicios que ya dejaron de caer. Bueno, tiene que haber algunos sectores que lo van a acompañar. Yo creo que la industria ya tocó fondo y va a empezar a buscar una recuperación. Lo vamos a ver para octubre, para noviembre, para diciembre. Esos sectores que están en rojo van a pasar a amarillo y amarillo a verde. Bueno, el año que viene, si no hay un ajuste como hubo este año de subsidios y demás, yo creo que esas actividades van a empezar a asomar la cabeza, van a empezar a crecer, y eso va a permitir, no sé si recuperar, pero sí sostener el poder adquisitivo de los salarios. Y con eso, con cierta estabilidad y menor inflación, se puede proyectar un mayor consumo, un mayor gasto, también una mayor inversión. Por lo tanto, ahí puede estar la recuperación de la que estamos hablando. No va a ser una recuperación de todos los sectores, ¿no? Pero sí de una gran cantidad de sectores de la economía argentina, del sector interno, se puede empezar a dar para el 2025. Porque da la sensación que cada vez se alcanza menos la plata. Por ejemplo, se habla de, bueno, la inflación no bajó todo lo que el gobierno creyó que iba a bajar. 4,2, para el entusiasmo del gobierno, el 4,2. Para agosto es un mal número, no es un buen número. Y además, están los comerciantes, hablando del mercado interno, trasladando los aumentos de la luz, que han venido boletas de luz disparatadas, y de repente, a los precios en góndola o en el mostrador. Con lo cual digo, ¿cuál es ese parate en la caída que no estamos percibiendo los consumidores? ¿Desde dónde se está viendo? Bueno, hay sectores de la industria que se están recuperando. Todavía, a ver, todavía no lo vemos porque, como bien vos decís, hay una inflación que sigue siendo alta, hay también, por ejemplo, algunos sectores que siguen despidiendo trabajadores, hay sectores que dejaron de despedir, y eso es un buen número. Al menos uno podría pensar que, cuando vos dejas de expulsar mano de obra, el próximo paso es la recuperación y es la, primero, consolidación y luego incorporación de mano de obra. Creo que hay sectores que dependen, sobre todo, no tanto del sector externo para poder producir, por ejemplo, la actividad forestal, la actividad maderera, la actividad de la construcción, si bien no hay obra pública, pero sí tenemos sector privado, sobre todo con el crecimiento del crédito privado, que se están impulsando la actividad en esos sectores. Después tenemos que el consumo, si bien no está cayendo fuerte, se está estabilizando. Por lo tanto, esa estabilización que tenemos, el próximo paso es cierto nivel de recuperación. Ahora, yo digo, se puede crecer, hablo de crecer y hablo de generar riqueza a nivel país, y a través, atraccionando, después a los individuos, a las empresas y a los individuos, a partir de la generación de riqueza a nivel país. Con este nivel de ortodoxia, tan ortodoxia, ¿se puede crecer? A ver, va a ser un crecimiento tipo derrame. ¿Qué quiere decir tipo derrame? Van a crecer las empresas primero, van a generar algún tipo de ingreso, y eso lo van a terminar de derramar en la economía. Con esto no digo que sea algo que yo crea, pero sí es algo que sucedió cuando se dio un gobierno ortodoxo, con cierta tendencia proempresarial, y donde, cuando hay una necesidad de más mano de obra para sortear este parate productivo, hay una contratación de un trabajador, dos trabajadores, por ahí no les pago lo que le corresponde, hay cierto ajuste en los salarios, es decir, no va a ser el mismo salario con poder adquisitivo como había en el 2022-2023, pero sí, en este momento donde hay un 10-11% de desocupación, donde hay un 60% de pobreza, contratar a un trabajador más, por más de que el salario no sea del todo positivo, es algo bueno, digamos, no es un ideal. Lo que pasa es que la diferencia entre derrame y distribución, la diferencia es un océano, ¿no es cierto? Sí, sí, además, a ver, pensemos que un gobierno que piensa que las empresas tienen que acumular la mayor cantidad de recursos, que no tiene que haber un gobierno que los frene, que les cobre impuestos, bueno, eso genera una falta de distribución, como bien vos decís, realmente no va a haber una política social activa por parte de este gobierno, va a haber una política apenas compensadora para los sectores más postergados de la sociedad, en eso, eso que vos decís es correcto, es decir, no va a haber una política redistributiva del ingreso, no va a haber muchísima política social, pero también el año que viene es un año electoral, por lo tanto requiere de, si quieren, una recuperación, o dejar de caer, por lo menos para tener una mejor performancia electoral, para que haya cierto acompañamiento de la ciudadanía para con el gobierno de Aguilay, ¿no? Claro, claro. Bueno, qué sé yo, ¿será la limosna del año electoral? Yo no veo mucho más que eso, la verdad, sinceramente, ¿no? Quiero ser optimista, pero no veo mucho más que... Para mí el derrame es casi un sinónimo de limosna, digamos, de acumulación de riqueza por algunos sectores ya ricos, y de mirarla pasar por los sectores necesitados de toda la vida, ¿no es cierto? Esta es la sensación que me da a mí desde la lectura de la ortodoxia tan estricta como esta, ¿no? Sí, acuerdo totalmente con vos, Néstor, lo que sí, obviamente, estamos en esta caracterización de gobierno, de un gobierno que es, como hemos dicho, ortodoxo en términos monetarios, ortodoxo en términos fiscales, y va a durar cuatro años. Entonces, en esos cuatro años ya, aunque haya un crecimiento, un freno a la caída, podríamos decir que es algo positivo dentro de todo lo malo que tenemos, ¿no? Claro, que sí, es, digamos, la teoría del consuelo. Exacto, la teoría del derrame y la teoría del consuelo, totalmente. Ahora, ¿qué otra, ya te libero, digo, qué otra información tenés sobre el presupuesto, además de estos parámetros generales que me diste? No se conocen todavía las cifras de inflación anual, de tipo de cambio, ¿no es cierto? Los parámetros generales vamos a tener que esperar el domingo para conocerlos. Exacto, sí lo que podemos decir es que va a haber una alineación con el Fondo Monetario Internacional, porque recordemos que Argentina sigue siendo el principal acreedor del organismo, por lo tanto, el fondo va a empezar a pedir algunas condiciones que hoy no está cumpliendo, tenemos, por ejemplo, a fin de septiembre la revisión del organismo, que eso puede llegar a dar más o menos condiciones para el próximo año, y eso va a ser clave. Tiene que haber cierta alineación del presupuesto nacional para con lo que pide el fondo, y eso va a estar a lo largo de todo el gobierno de mi ley. Bien, bueno, estabilidad a cualquier precio, así piensan los ortodoxos, los Chicago Boys, no sé cómo llamarlos, tienen varios títulos, pero son todos lo mismo parecido, y será estabilidad a cualquier precio, será otro año para sufrir, digamos, porque un país con recursos, pero pobre, no tiene más destino que el sufrimiento, ¿no? Totalmente, totalmente en línea con lo que vos decís, y sobre todo tener en cuenta que el año que viene va a ser un año clave, porque tenemos aproximadamente 25.000 millones de dólares en cimiento. Ya con eso te digo mucho. Todavía no sabemos de dónde lo vamos a sacar. Y sí, por eso mismo, será un endeudamiento con otro organismo, porque la economía, como viene en la baja de la soja, en términos históricos bajos, creo yo que no es una buena señal para lo que viene. Claro. Y tenemos riqueza, por ejemplo, de petróleo, que si no lo sacamos rápido, no va a servir más, porque dentro de 20 años el petróleo no sirve más. El mundo va a estar reconvertido a otro tipo de energía. Sí, lo que más vamos a llegar a asumir es que el RIGI, el aliciente que tiene el RIGI, algunas inversiones, etc., pueden llegar a dar algún tipo de ingreso de dólares como para poder cubrir estas necesidades, pero no creo que sean los 25.000 millones de dólares, sumado a lo que requiere la industria para crecer, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, Federico Brustein, economista, muchísimas gracias por todas estas explicaciones. Que tengas un lindo fin de semana. Muchas gracias a vos, Néstor, al contrario, y esperemos que la próxima vez sea con mejores noticias que las de hoy. Ojalá, ojalá hagamos una nota más divertida, más alegre. Gracias, Federico. Buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias.